Hola, buenas tardes, en este video vamos a preparar un exquisito alambre de pollo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar 1 kilo de pechuga de pollo en cubos 3 pimentos morrón de colores en cubitos 2 cebollas fileteadas medio kilo de queso oaxaca deshebrado 3 cucharadas de aceite un poco de sal una cucharada de jugo magui y una cucharada de salsa inglesa ahora en una cacerola previamente caliente incorporamos las 3 cucharadas de aceite enseguida la cebolla se sofría un poco la cebolla unos segundos y enseguida incorporamos el pollo se sofría un poco y le ponemos la sal un poco de sal y seguimos moviendo seguimos moviendo y lo tapamos por unos segundos para que se coza un poco bueno, después de unos segundos de que se esté sofriendo destapamos destapamos el pollo incorporamos en los pimientos y seguimos moviendo vean esto vean esto que rico se ve eh pimientos de colores le da colores o alambos y enseguida vamos a incorporar la salsa inglesa y la soya esta la cucharada de soya y la cucharada de salsa inglesa seguimos moviendo y lo vamos a tapar unos minutos unos minutos más lo tapamos para que se coza 3 bueno, pues después de 3 minutitos lo revisamos y ya está cocido ya se coció el alambre está listo para incorporarle el queso incorporamos el queso todo el quesito para que se vea muy rico delicioso y ustedes le pueden poner el queso que quieran quieren ponerle más o menos ya es a gusto entonces lo vamos a tapar otros 3 minutos para que se derreta el quesito entonces bueno, vamos a revisar miren nada más como quedó esto se ve delicioso le apagamos a la lumbre y ahora vamos a servirlo vean nada más el quesito ay, ay, ay rico se les antoja? es para que hagan esta receta está deliciosa vean vean como quedó exquisito bueno, pues así quedó mi alambre riquísimo y lo estoy acompañando con unas deliciosas rajitas en vinagre que acabo de hacer que quedaron mmm para chuparse los dedos delicioso que próximamente les voy a compartir esa receta vean nada más el queso que rico se ve eh delicioso los chilitos vean esto eh vean esto eh el quesito que se cae de bueno mmm delicioso mmm se les antoja? mmm bueno, pues eso fue todo por hoy si les gustó denle manita arriba es mi primer video espero que les guste y próximamente voy a hacer más videos gracias soy la señora Lulu para servirle a ustedes bueno, no olvides poner tus comentarios de que te gustó y que no te gustó y no olvides suscribirte para que te estén llegando mis recetas chao